Este es el primero de una serie de videos en donde presentaremos el problema que le da origen, que se trata de la dificultad o la imposibilidad que tienen hoy en día los modelos más avanzados del Machine Learning para lograr dar una explicabilidad a sus resultados. Esto surgió debido a que gracias al aumento del poder computacional, la mejora en las técnicas, el uso cada vez más extendido del Machine Learning, el incremento en la disponibilidad de los datos, fue llevando a que los modelos se volvieran más y más complejos, logrando con esto, lógicamente, una mejora en las predicciones, pero al precio de perder interpretabilidad. Hoy en día tenemos técnicas como el boosting, el bugging o redes neuronales, que son muy utilizadas dentro del Machine Learning y que vuelven a los modelos en auténticas cajas negras, haciendo que se vuelvan difíciles de explicar cómo se llega a la predicción y que imposibilitan rastrear el vínculo entre las variables de entrada y sus resultados. Esta falta de explicabilidad lo que genera muchas veces es desconfianza, limitaciones regulatorias, dificultades para entender problemas o explicaciones de las variaciones y no permiten dar una interpretabilidad necesaria en el ámbito de aplicación. Estos modelos hoy en día están muy extendidos y se utilizan en muchas áreas de nuestra vida y de la sociedad en general, tales como sectores de decisión de financiación, sistemas de recomendación en compras, mercados y servicios. También se usa en sistemas de detección de fraude, seguridad. Hay aplicaciones en sectores de comunicación, salud, educación, e incluso en procesos de selección del personal, entre otros. Por lo cual, esta vasta extensión lleva a que en muchos casos haya personas o entidades que se vean afectadas e involucradas que necesitan poder conocer los criterios utilizados en los procesos de decisión. También hay sectores que por su propia naturaleza, como por ejemplo el de salud o financiación, necesitan poder explicar por qué se llega a cierta decisión y son también los reguladores los que muchas veces así lo exigen. Esto vuelve necesaria la explicabilidad y adicionalmente tenerla puede ser en muchos casos muy útil puesto que aporta información, agrega valor y genera también mayor confianza y transparencia. Vimos entonces que tenemos por un lado la debilidad de los modelos más avanzados para obtener esta explicabilidad y por otro lado la necesidad que existe en muchos casos de tener esta explicabilidad. Ahora lo que nos podemos preguntar es qué implica tener explicabilidad, qué necesitamos para tener explicabilidad. Para eso vamos a considerar tres aspectos generales. que el primero de ellos sería la justificación de la predicción, que de lo que trata es de vincular la predicción final a las variables de entrada. Es decir, busca entender cómo afectan las variables de entrada a la predicción y en qué medida. Es en este aspecto en que se va a centrar el algoritmo breakdown que presentaremos luego, puesto que justamente busca explicar la predicción final según la contribución de cada una de las variables de entrada. Por otro lado, otro aspecto que tenemos es la hipótesis de escenario, también conocida como análisis de sensibilidad y lo que busca es analizar cómo cambia o cómo se ve afectado el resultado ante variaciones en las variables de entrada. Es por esto que mide la sensibilidad de cómo varía este resultado según cambios en las condiciones iniciales. Y por último, tenemos las validaciones de la predicción, que en este aspecto lo que se busca es medir para cada predicción cuánta evidencia tenemos que la validan o que la justifican. Todo esto surge de una limitación o un costo que existe y que tenemos que considerar, que es este trade-off que hay entre la complejidad del modelo y la explicabilidad. Esto significa que cuando aumentamos la complejidad perdemos en explicabilidad, que es lo que vimos que le sucede a los modelos más avanzados. A la inversa, si queremos ganar en explicabilidad, en general lo que debemos es reducir un poco la complejidad del modelo. De esta forma, tenemos dos maneras de lograr la explicabilidad. Por un lado, los denominados modelos de caja blanca, que son modelos que en sí mismos son fáciles de entender y cumplen, por tanto, esta condición por diseño, tales como la regresión lineal, árboles de decisión, modelo lineal generalizado, entre otros. Y, en general, el precio de esta transparencia y facilidad de interpretación, como vimos, suele ser un menor rendimiento predictivo. Por otro lado, tenemos la búsqueda de explicación de los modelos de caja negra, que es en lo que nos vamos a enfocar, a través de técnicas de explicadores, que las hay de muy diversos tipos y que pueden englobarse de manera genérica bajo la denominación de Inteligencia Artificial Explicable o Explainable Artificial Intelligence, que lo que busca es generar una explicación simplificada usando cada una diferentes técnicas. que lo que tenemos al menos de cada una permanente.